¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! ¡Qué verdes son, qué verdes son las hojas del abeto! A continuación, siguiendo con los villancicos, tenemos a una alumna nueva del departamento de canto, que es Alba, que nos va a interpretar este niño chiquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!